Ordene la secretaría el cierre del sistema electrónico de votación para recoger el voto de viva voz de las y los diputados que no pudieron emitirlo mediante la plataforma digital. Cierrese el sistema electrónico de votación. Se pide a las y los diputados que no pudieron registrar su voto hacerlo de viva voz en cuanto escuchen su nombre. Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, de Partido Acción Nacional, que está vía Zoom. ¿Me puede manifestar su voto? Mi voto es en contra. Gracias, diputada. Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del PT, vía Zoom. Diputado Brígido Ramiro Moreno, mi voto es a favor. Diputada Sarayí Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional. Diputada Sarayí Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional, vía Zoom. Diputada Sarayí Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional, vía Zoom. Nos escucha. Me informa la secretaría que no está conectada. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Nuevamente, ¿alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? La mamá. Instruye a la secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Cierrese la plataforma digital. Señor Presidente, se emitieron 273 votos en pro, cero abstenciones y 214 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos los artículos y anexos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.